El tema 3 corresponde a la asignatura de Química Analítica Instrumental y es el tema de espectroscopía de absorción y emisión atómica. Cuando nosotros hablamos de espectroscopía, es un término general que usa la ciencia que trata varios tipos de radiación electromagnética con la materia. Ese tipo de radiación puede ser un tipo de radiación como la luz que nosotros vemos, visible o ultravioleta, que ya es más difícil de verla. Pueden ser rayos X, o sea, que tengan una energía más, una longitud de onda más corta, o sea, más energéticas. Rayos gamma, que son aún mucho más energéticos que rayos X, o radiaciones de radiofrecuencia, que ya son longitudes de onda, que son mayores a las del espectro visible. Cuando nosotros hablamos de luz, en este caso, sabemos que la luz tiene un modelo ondulatorio. Se la puede describir el fenómeno físico de la luz por medio de un modelo ondulatorio, lo habrán visto en física, pero este modelo no toma en cuenta, ¿sí? No toma en cuenta los fenómenos relacionados con la absorción y la emisión de energía radiante. Y para tratar de explicar los fenómenos de energía radiante, surgió el modelo de partículas. En dicho modelo, la radiación electromagnética está vista como una corriente de partículas discretas, o sea, paquetes de ondas de energía, llamados fotones. La energía de un fotón generalmente es proporcional a la frecuencia de radiación, como ustedes ya lo han visto. Si, H, la constante Planck, y mu, la letra mu o griega, es la frecuencia de radiación. Dicha frecuencia la podemos también escribir como la constante de la luz sobre la longitud de onda, que también es un término que nos distingue la frecuencia. Entonces, tenemos la luz, que la podemos definir también compuesta de un campo eléctrico y un campo magnético. No quiero entrar demasiado en eso, pero quiero entrar en el término de longitud de onda. Cuando nosotros hablamos de la longitud de onda, es la distancia entre dos máximos sucesivos de dicha onda. Esa es la longitud de onda. Segundito que quiero sacar. Lo que está apareciendo ahí, que no. O sea que en términos de onda, nosotros podemos definir de longitudes de onda, si, acá tienen una escala, que en términos de longitudes de onda, nosotros podemos ver los distintos rangos de los distintos espectros de absorción y de emisión de tanto los átomos como las moléculas. Vemos que las longitudes de onda más largas corresponden a radio y microondas. Luego viene el espectro infrarrojo, el visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que son los más energéticos. Esta es otra manera en la que ustedes pueden ver. A menor de longitud de onda, por supuesto, son más energéticos los... la radiación que tenemos. Y de acuerdo a las distintas longitudes de onda, los distintos intervalos, podemos tener los distintos tipos de espectroscopía. Nosotros vemos que la absorción, emisión y fluorescencia está en el rango del ultravioleta y el ultravioleta visible. En ese rango, nosotros lo que hacemos es interferir con los estados energéticos de los electrones de enlace, generalmente. Y en rayos X, nosotros lo que hacemos, ya lo veremos más adelante, es tratar de excitar los electrones que corresponden no a la capa de enlace, sino a los electrones que corresponden ya a la configuración más interna del átomo. De acuerdo a que nos describió Planck, Max Planck, los átomos, iones, moléculas, tienen una capacidad de existir en estados discretos. Y los átomos caracterizados por cantidades definidas de energía. Cuando nosotros hablamos de escados discretos, ustedes imagínense cómo que uno va subiendo una escalera. Son escalones, sí, son espacios discretos de energía. De otra forma, sería solo como una rampa que ustedes van siguiendo, que es el modelo tradicional que trata de describir los estados energéticos. En el tradicional tenemos un estado continuo y en los cuánticos son distintos, esos estados discretos son cuantos de energía, son como escalones de energía. Ahora, cuando una especie cambia su estado, o sea, absorbe o emite energía, lo que hace es absorber o emitir una cantidad de energía que es igual a la diferencia entre los estados. O sea, una diferencia discreta, un espacio discreto de energía, un escalón, uno, más escalones, pero son muy discretos en términos de que se sabe esa diferencia de energía. O sea, que esa diferencia de energía entre los dos estados nosotros lo podemos definir de esta manera. En el caso de los átomos o iones, los estados de energía surgen por movimientos de los electrones alrededor del núcleo de la carga positiva. Bueno, nosotros sabemos que los electrones tienen carga negativa, el núcleo tiene una carga positiva y los electrones están girando constantemente alrededor de dicho núcleo. Y toda esa interacción que existe entre los electrones girando y el núcleo le otorgan un nivel determinado de energía a dichos átomos o iones. Cuando nosotros hablamos de moléculas, en este caso no son solo los electrones alrededor del núcleo, como hayan visto en la espectroscopía de absorción molecular. En este caso también entran otros estados, los estados vibracionales y rotacionales que tiene dicha molécula. O sea, que fuera de los distintos estados que se encuentren los átomos o dicha molécula, también le confieren, también influyen los estados vibracionales y rotacionales para ver estos distintos niveles de energía. Con nosotros hablamos de espectroscopía de absorción, tal como lo vieron o no sé si hicieron ya en el laboratorio, lo que hacemos, tanto en la absorción molecular como en la absorción atómica, medir la cantidad de radiación absorbida en función de la longitud de onda y de esa forma obtendremos un espectro de absorción. Por medio de la espectroscopía de absorción, nosotros podemos tener información cuantitativa y cualitativa de la muestra. Nosotros lo que hacemos por medio de radiación y radiar la muestra, medir la radiación que obtenemos luego que la muestra interacciona con la radiación incidente, y esa diferencia de energía que vemos entre la incidente y la transmitida, es la radiación que fue absorbida por la muestra. Si lo vemos en términos de niveles de energía, nosotros podemos lograr que de un estado fundamental, si tenemos suficiente energía, podemos elevar el átomo, el león o la molécula a un estado más alto de energía, o a un estado aún más alto, como sería el estado número 2 acá. Y el espectro que obtendríamos, o sea, la relación de la cantidad de energía absorbida que se absorbe en función de la longitud de onda, nos daría el espectro de absorción. En este caso, como ya lo dijimos, longitudes de onda menores corresponden a niveles energéticos más elevados, porque la diferencia de energía es mayor. Por eso acá tenemos, como ustedes pueden ver, el número de longitud de onda menor corresponde a la absorción a un nivel de energía mayor. Cuando nosotros hablamos de espectroscopía, de fotoluminescencia, de emisión o de fluorescencia, lo que tratamos de medir en este caso es la emisión de fotones que se mide después que hayamos irradiado una muestra. O sea, después de que la muestra absorbe, nosotros solo medimos la cantidad de energía que la muestra emite para volver a su estado fundamental. Las formas más importantes son la fluorescencia y la fosforescencia. Con nosotros hablamos de espectro de emisión. Nosotros lo que hacemos es irradiar la muestra. La muestra absorbe energía. Las distintas átomos o moléculas suben a un nivel mayor de energía. Y en este caso no medimos la diferencia entre la radiación incidente y la radiación transmitida. Lo que nosotros tratamos de captar es la energía que emite la muestra al volver de su estado excitado a su estado fundamental. En este caso ustedes pueden ver que acá pueden ver tres picos porque en la vuelta de su estado excitado del nivel 2 puede saltar al nivel 1 o puede saltar directamente al nivel 0. O sea, del 2 puede ir al 1, el 2 puede ir al 0 y del 1, para volver al estado fundamental, solo tiene un camino de vuelta. ¿Sí? El lambda 1. Ahora, ¿qué es lo que nos caracteriza la espectroscopía de absorción y emisión atómica? Son espectros de líneas. Y esto es muy importante que lo sepan. En el caso de espectroscopía de absorción y de emisión atómica, nosotros tenemos espectro de líneas que son producidos cuando las especies radiantes son partículas atómicas individuales que están separadas en la fase gaseosa. Y esto es importante, ¿sí? Porque si no conseguimos a los átomos separarlos y que estén, digamos, como cada uno, como un individuo aparte, no vamos a poder tener espectro de líneas porque van a empezar a haber muchas interacciones de ellos y ese espectro de líneas se va a transformar en un espectro de bandas. Las líneas, cuando nosotros obtenemos los espectros de absorción o de emisión atómica, son líneas que son muy, muy bien definidas, ¿sí? En el rango de aproximadamente unos 10 nanómetros. Acá está mal la unidad. Perdón, no 10 nanómetros, 10 a la menos 5 nanómetros. Sí, está bien, 10 a la menos 5 nanómetros. Mientras nosotros hablamos de absorción y emisión atómica, molecular, absorción y emisión molecular, son bandas, ¿sí? No son espectros, son espectros de bandas que como ustedes pueden ver o habrá, no sé si hicieron ya el práctico, en el laboratorio, pero los espectros de moléculas o de compuestos son varias decenas de nanómetros. En este caso estamos hablando 10 a la menos 5, o sea, son muy, muy estrechos, por eso se los llama espectro de líneas. Espectro de líneas, cuando nosotros hablamos de absorción y de emisión atómica. ¿Por qué obtenemos espectro de líneas? Porque si acá tenemos, por ejemplo, el estado fundamental de un átomo y los distintos estados de más alto nivel de energía, nosotros al excitar dicho átomo, van a ser muy definidos los estados a donde puede, los niveles de energía que pueda subir van a ser muy definidos, y por lo tanto la absorción van a ser también en líneas, así como cuando emiten de dichos estados, también son estados de energía muy definidos. Ahora, cuando nosotros hablamos de moléculas, una molécula de acuerdo a su estado rotacional o vibracional, el estado de energía fundamental puede variar, porque va a ser, depender del estado que nosotros estemos, que la molécula se encuentre cuando absorba dicha energía. Para hacerlas un poquito más gráficos, digamos, de acuerdo a su estado de vibración, o que esté la molécula puede estar en el estado 0, 1, 2, 3 o 4 del estado fundamental. Y entonces esas diferencias de energía van a ser distintas, la diferencia de energía con los niveles más elevados van a ser distintas, no va a ser un solo nivel como tenemos en este caso. Y cuando los átomos vuelvan a su estado fundamental, cuando emiten energía, van a volver y van a emitir a distintos estados fundamentales que van a ser de acuerdo a las rotaciones o a las vibraciones donde se encuentran las moléculas. Por eso en moléculas obtenemos bandas y en átomos obtenemos líneas. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Bueno. Ahora, cuando nosotros hablamos de absorción, por supuesto hablamos del proceso en el cual la energía electromagnética se transfiere a los átomos, a los iones o moléculas que forman nuestra muestra. La absorción lo que hace es impulsar esta partícula de su estado fundamental a uno más excitado que pertenecen a energías que son superiores. Como lo dije anteriormente, de acuerdo a la teoría cuántica, los átomos, iones y moléculas tienen una cantidad limitada de niveles de creto de energía y para que haya absorción de radiación, la energía que nosotros tenemos que proporcionar tiene que corresponder a esa delta, a esa diferencia de energía que hay entre el estado fundamental y los estados energéticos más elevados. Por medio del estudio de la absorción, nosotros podemos obtener, caracterizar los constituyentes de una muestra y también cuantificarlos. O sea, podemos identificarlos y cuantificarlos. La gráfica, si graficamos la absorción en función de la longitud de onda, la denominaremos espectro de absorción. La excitación ocurre solo mediante un proceso electrónico en cual uno o más de los átomos son llevados a un nivel superior de energía, como lo dije anteriormente. Ahora, la radiación que nosotros hablamos, si los rangos de energía que nosotros hablamos, es el rango de UV visible. Ese rango tiene suficiente energía para conseguir esa transición energética de los electrones externos o electrones llamados de enlace de un átomo. O sea que cuando hablamos de absorción atómica, estamos hablando en la transición energética de electrones externos de un átomo o de unión. Las frecuencias de rayos X son mucho más energéticas, son longitudes de onda mucho más pequeñas, tienen mucho más energía y son capaces de interactuar con electrones que estén más cerca del núcleo del átomo. O sea, internos que constituyen capas internas más cerca del núcleo. Y los picos de absorción van a corresponder a transiciones de absorción o emisión de rayos X. Y veremos más adelante en qué consiste. Ahora, si hablamos de espectroscopía atómica, nosotros tenemos que tener en cuenta que los elementos que compone una muestra hay que convertirlos en estado gaseoso en átomos mediante un proceso llamado atomización. Una vez atomizado, lo que hacemos es medir la absorción o la emisión de las especies atómicas presentes en la muestra que queremos analizar. Cuando hablamos de espectroscopía atómica de masas, acá es distinto. Las muestras se atomizan, pero en este caso se las convierten, se las ionizan en iones positivos y se van separando de acuerdo a su relación masa y carga. Acá, en espectroscopía atómica, no medimos la absorción o la emisión de energía, sino vamos separando las muestras una vez que están atomizadas, ionizadas, en base a esta relación masa y carga. Lo especial de la espectrometría de rayos X es que en este caso nosotros no vamos a necesitar atomizar la muestra, ya que los espectros de la mayoría de los elementos son independientes de la composición de la muestra. Acuérdense que en rayos X nosotros estamos excitando electrones que son muy internos, muy cercanos al núcleo de cada átomo, y esos electrones no tienen ninguna influencia de los enlaces que puede estar enlazado el átomo con otros átomos para formar una molécula. O sea que cuando estamos hablando de espectrometría de rayos X, no hace falta atomizar la muestra porque los efectos que vamos a tener son muy característicos de los electrones que constituyen cada átomo, los electrones internos de cada átomo, que es como una huella digital que vamos a tener de cada átomo y por lo tanto vamos a poder caracterizar la muestra sin necesidad de atomizarla. Eso cuando hablamos de rayos X. Ahora vamos a hablar un poquito de tratar de entender todo este fenómeno en términos de diagramas de niveles de energía. Para nosotros el diagrama de nivel de energía para los electrones externos es un método que es muy conveniente para describir los procesos que sustentan la espectroscopía atómica. Por eso tenemos también que considerar que la energía de un electrón cuyo giro se opone a su movimiento en relación al orbital que se está moviendo es un poco más pequeña a la que de un electrón de un giro paralelo al movimiento de lo orbital. O sea, sabemos que los electrones pueden tener dos estados de spin. Y por otra parte también que los distintos orbitales, como los orbitales S, P, D y F, se pueden dividir de acuerdo a los espines en distintos estados que son característicos a los elementos que contienen dichos electrones. En pocas palabras, nosotros tenemos acá, por ejemplo, un átomo de sodio y sus niveles de energía. Sabemos que en el sodio, si nosotros podemos observar cuando hacemos un espectro de absorción o de emisión, vamos a tener dos líneas, una en 330.2 y una en 330.3. Y lo mismo cuando ocurra emisión o absorción de 3S a 3P. Y eso ¿por qué? Por la diferencia de energía del spin que puede tener el electrón. El electrón se puede encontrar en dos estados de spin y estos dos estados, estas dos líneas corresponden a los dos estados de spin. O sea que obtenemos líneas, pero dentro de dichas líneas también se puede diferenciar el estado de spin, o sea, a qué nivel energético de acuerdo al spin que contiene el electrón que fue excitado. En cuanto a las fuentes y cómo recibimos espectros atómicos, como lo dije anteriormente, son de partículas gaseosas, tanto de átomos o iones, ¿sí? Y van a estar constituidas por líneas que son muy, muy estrechas y bien definidas que provienen de la transición de los electrones más externos. En caso de metales, la energía de dichas transiciones puede implicar incluso radiación que puede llegar al rango de infrarrojo. No solo ultravioleta y visible, sino también infrarrojo. Y para que tengan idea de qué estamos hablando, cuando nosotros hablamos, tenemos un espectro continuo de energía, digamos, este es el rango visible, donde se ven casi todos los colores de acuerdo a las longitudes de onda, ¿sí? Los más violetas, violáceos, longitudes de onda más energéticas, o sea, más pequeñas, y cuando vamos yendo hacia el rojo, longitudes de onda más largas. Cuando nosotros hablamos de un espectro de absorción, quiere decir que nuestro átomo va a estar absorbiendo líneas de este espectro continuo. Entonces lo que vamos a recibir es como una falta de línea, una absorción, ¿sí? Que el elemento, de acuerdo a cada elemento, este patrón de absorción va a ser característico de cada elemento. Y lo mismo ocurre cuando emisión. Una vez que absorbió el elemento y nosotros medimos solo la emisión, o sea, la energía que emiten del estado excitado al estado fundamental, como emiten solo, solo emiten energía, nosotros vamos a estar viendo líneas de emisión que son característica, un patrón característico para cada elemento. Para que vean un ejemplo, como dije anteriormente, los átomos de sodio, cuando absorben energía en el nivel 3S, nosotros vamos a poder ver dos líneas de absorción, 589 nanómetros o 5.890 Armstrong, ¿sí? De acuerdo al tipo de spin, va a ser la línea de absorción que nosotros vamos a poder ver. Si esa absorción es de 3S a 3P o de 3S a 4P. Acá tienen más o menos en forma representativa, como pueden ver, las distintas líneas de absorción para distintos elementos, pero créanme que aún hay más elementos que tienen más líneas, y todos pueden caer, la mayoría de los elementos de litio en adelante, nosotros los podemos llegar a identificar y a cuantificar por medio de su espectro de absorción y de emisión atlántica. Cada una con su patrón de líneas característica. Cuando hablamos de emisión, nosotros sabemos que a temperatura ambiente todos los átomos se van a encontrar en su estado fundamental. Nosotros lo que vamos a hacer es excitar los electrones de enlace a estados energéticos más elevados. Y eso lo podemos hacer por medio de una fuente de energía que emita calor o también llama a una chispa o un arco eléctrico, que ya vamos a ver todas estas fuentes de energía. O sea, llevar los electrones a un estado energético más elevado para luego tratar de detectar la energía que emiten a volver a su estado fundamental. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo de vida de un estado excitado es muy breve, más o menos 10 a la menos 9 segundos. Y la vuelta al estado fundamental, por supuesto que va a ser acompañada cuando emite energía. No sé si hicieron en el laboratorio, pero uno teniendo una varilla de vidrio que tenga un alambre de platina, si ustedes agarran y sumergen dicho alambre en una solución de cloruro de sodio o de sal de mesa, cloruro de sodio, al ponerla en calor en un Bunsen, un mechero Bunsen, instantáneamente ustedes van a poder ver el color. Y ese color es el color que emiten los átomos que vuelven de su estado excitado, que se excitaron por medio del calor de la llama y vuelven a su estado fundamental. El sodio es muy característico, su color amarillo, y es una forma, por ejemplo, muy práctica de identificar distintos elementos de acuerdo al color de la llama que emiten. Muy precaria, pero muy efectiva. Profe, disculpe, ¿lo mismo pasaría con los cloruros? O sea, con el cloro, cuando la hilamos del sodio, digamos, cuando tenemos cloro en otro tipo de... Con el cloro ya es más difícil, ¿sí? Nosotros con los átomos, porque los halógenos, ¿sí? Los halógenos es mucho más difícil detectarlos porque tienen una composición también de electrónica mucho más complicada. Y los cloruros, tanto cloro, floro, bromo, todos ellos, no es tan fácil atomizarlos. Muy rápidamente se vuelven ellos en moléculas. Entonces, es muy difícil. Su estado, digamos, fundamental, no es monoatómico, sino cloro 2, bromo 2. Y de esa forma, ya el espectro ya no son líneas, ya son muy difíciles de identificarlos. Por eso, no es tan fácil y no vamos a poder identificar halógenos. Pues su estado fundamental de moléculas, no son átomos, sino moléculas, cloro 2, bromo, fluor 2, no existen como átomos libres. Entonces, eso ya hace mucho más difícil su determinación con esta metodología. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Ok. Ahora, cuando nosotros medimos espectros de emisión o de fluorescencia atómica, los espectros resultantes se miden a 90 grados. Nosotros tratamos de medir la radiación a 90 grados del rayo incidente de la muestra. ¿Y todo esto por qué? Porque nosotros no queremos captar el rayo incidente, que es el rayo que excita a la muestra, o la energía que excita a la muestra. Entonces, ponemos nuestro detector a 90 grados, perpendicular a la muestra, y de esa forma, la luz que excita o la energía que los excita va a pasar y no la vamos a detectar. La energía que solo vamos a recibir va a ser la energía de la emisión de los estados excitados a su estado fundamental. para que no se solapen y entonces recibimos solo la absorción, la emisión, perdón. Sí, porque la emisión ocurre en todas direcciones de la muestra. Digamos que es una esfera, un átomo es como una esfera, en todas sus direcciones nosotros podemos captar la emisión. Cambio la absorción es siempre en la dirección que nosotros irradiamos la muestra. Hacemos cinco, unos diez minutos, un recreo y volvemos. Sí, para no ser tan largo. Ok, gracias. Absorción y emisión atómica. Bueno, estoy compartiendo la pantalla, ¿no es cierto? Ahora me doy cuenta. Segundito. No. Segundo. Vi que había algo raro. Ok, ahora sí. Si bien hay diferentes, dijimos que hablamos de líneas en los espectros de absorción y emisión atómica, esas líneas son influenciadas y ensanchadas por diferentes factores que son muy importantes conocerlos. O sea que hay diferentes factores que dan origen al ensanchamiento de dichas líneas. Uno es el efecto de incertidumbre. Otro es el efecto Doppler. Efecto llamado de presión. De presión. Efectos producidos por campos eléctricos y campos magnéticos. Efectos causados por la temperatura. Ahora vamos a tratar, voy a tratar de desarrollar cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del efecto de incertidumbre, estamos hablando, sí, de un efecto que ensancha las líneas de emisión o de absorción atómica. Tenemos que tener en cuenta que las líneas espectrales tienen siempre un ancho finito. Por lo que los tiempos de vida de uno o ambos estados, o sea, los estados, las líneas que estamos recibiendo de dichos estados, el tiempo de vida de dichos estados también son finitos. Lo que va a originar cierta incertidumbre en los tiempos de transición y de medición de la muestra. La energía se puede conocer si con un grado de incertidumbre igual a cero, solo si la observamos durante un periodo infinito. Pero como nosotros estamos pidiendo en un tiempo finito nuestras muestras, esta incertidumbre va a ser distinta de cero y va a tener cierta influencia en el ensanchamiento, en el ancho de la banda que recibamos. En el caso, como dije anteriormente, de periodos finitos de medición, la energía nunca puede ser más precisa, y eso está dado por el efecto de incertidumbre de Planck, que la constante de Planck por E delta de T, o sea, por el tiempo en que estamos midiendo. Y este es un valor que agrega al ensanchamiento de las líneas de absorción o emisión. Bueno, nosotros hablamos del ensanchamiento de Doppler. La longitud de... Nosotros conocemos el efecto Doppler, lo habrán estudiado en física, seguramente, que lo que nos dice es que la longitud de la onda de la radiación emitida o absorbida por un átomo, que está constantemente en movimiento, como están los átomos en estado gaseoso, disminuye dicha longitud de onda, va a disminuir si el movimiento del átomo es hacia el detector de fotones, las longitudes de onda se van a ir achicando, se va a ir disminuyendo, y va a ir aumentando si se va alejando del detector de fotones. Eso es como cuando escucha una sirena, que a ustedes les parece más agudo cuando se va acercando hacia uno, una ambulancia, y mucho más grave el tono cuando se va alejando, el mismo efecto, es el efecto Doppler. La magnitud del ensanchamiento de Doppler aumenta con la velocidad de las especies que absorben o emiten la velocidad con que se aproximen o se alejen de dicho detector. El efecto Doppler es muy característico y es uno de los factores principales en el ensanchamiento de las líneas. La anchura puede llegar a dos órdenes magnitores, o sea, dos veces la pueden ensanchar aproximadamente debido a este efecto, que las líneas naturales, el ensanchamiento natural que tiene una línea. El ensanchamiento de presión, o sea que antes hablamos de incertidumbre, Doppler, ahora hablamos de presión. El resultado de coaliciones de las distintas especies, tanto átomos o iones, que emiten o absorben con otros átomos que están presentes en dicho medio atomizador, es un medio de energía, de alta energía, y que los atomiza, las coaliciones pueden provocar pequeños cambios de niveles de energía de estados fundamentales de los átomos. Para ponerlo un poquito en forma gráfica, si tenemos, digamos, una esfera, dentro de esa esfera hay átomos que están excitados, los átomos que estén en el borde de la esfera van a interactuar con menos átomos que estén en el centro de la esfera. Los que están en el centro de la esfera van a tener entonces más interacciones, van a tener distinto, un estado de nivel energético fundamental distinto a los que están en los bordes de dicha esfera, digamos. Y por eso no van a estar tan definidos el estado fundamental de energía. También los átomos pueden coalicionar entre diversos productos, si es una llama, si es calor, con lo que lo estamos excitando, pueden coalicionar también entre diversos productos de combustión y de combustible que constituyen dicha llama. Y de acuerdo a la interacción que tengan dichos átomos y el número de interacciones, eso también puede generar distintos estados fundamentales de energía de los átomos. El ensanchamiento, cuando nosotros ya veremos lo que son unas lámparas de cátodo hueco o de descarga, vamos a tener un ensanchamiento de línea que es resultado de la coalición entre átomos emisores y otros átomos de la misma clase. O sea, átomos que están en estado, átomos que están excitados pueden coalicionar también con otros átomos que estén en estado excitado o con otros átomos que estén en estado fundamental. Y aunque sean de la misma especie, eso va a ocasionar distintos niveles de energía de los átomos, pero son distintos niveles que son bastante pequeños la relación entre la diferencia de energía entre ellos. Otro efecto de desanchamiento son los producidos por campos eléctricos o campos magnéticos. Si tenemos fuertes campos eléctricos magnéticos, pueden originar distintas perturbaciones en las líneas de absorción o emisión. Y si los elementos se alcanzan a ionizar, también pueden, dichos campos pueden influir en ellos más aún. tenemos el efecto Seaman, que fue descubierto por un físico holandés llamado Peter Seaman, que es la división, o sea, una línea espectral que se nos puede dividir en varios componentes cuando un átomo está en presencia de un campo magnético. O sea, tanto la línea de absorción como la línea de emisión de un átomo, si dicho átomo está bajo influencia de un campo magnético muy elevado, se pueden llegar a desdoblar. Y eso contribuye al ensanchamiento de las líneas de emisión o de absorción. Y tenemos el efecto Stark, que nos va a describir el desplazamiento o también desdoblamiento de líneas espectrales bajo un campo eléctrico muy elevado, que produce un campo electrostático muy elevado. O sea, tanto magnético para Seaman o eléctrico al efecto Stark, cuando tenemos un átomo o unión en dichos campos de alta potencia, tanto magnético o eléctrico, las líneas de emisión o de absorción atómica se van a desdoblar. Otro efecto es el efecto de la temperatura. Nosotros sabemos que atomizando los átomos en cierta atomización tenemos un dispositivo llamado atomizador que nos permite atomizar la muestra, la temperatura va a tener un gran efecto en el número de partículas que son excitadas y no excitadas. O sea, que no todas las partículas van a ser excitadas a la misma vez, no todas las partículas en sí van a llegar a ser excitadas y todo eso va a influir también en el ancho de las líneas de emisión o absorción atómica. sabemos que de acuerdo a la constante Boltzmann las distintas poblaciones de átomos en un estado más elevado de energía va a ser directamente proporcional al exponente este 1 sobre la temperatura. o sea, que a mayores temperaturas este exponente se va a volver más grande y nosotros vamos a tener más átomos en estados que son aún más energéticos y por lo tanto esta relación no va a ser una relación constante porque vamos a tener átomos en distintas Jotas J1, J2, J3 y lo que nos va a dar también distintas líneas de emisión con sus respectivos ensanchamientos. Por lo tanto, si nosotros estamos tratando de medir espectros de emisión lo que vamos a tener que tratar de hacer es mantener la temperatura muy bien controlada para que esta relación sea lo más constante posible y recibamos el mínimo de ensanchamiento de líneas de emisión. ahora vamos a dejar de comer de tener y otra vez le voy a dar otra a ver con menti si pueden llegar a hacer un segundo les comparto de los distintos métodos de atomización que como dijimos en espectroscopía de absorción y de emisión atómica son fundamentales. Nosotros tenemos que llevar la muestra a un estado gaseoso de átomos para poder tanto medir la absorción como la emisión atómica. Por lo tanto lo que nosotros pretendemos de dichos métodos es que sean precisos y sean exactos. ¿Sí? Entre los distintos métodos de atomización nosotros podemos ver los distintos tipos de atomizadores. Llama, evaporación electrotérmica, plasma de argón acoplado en forma inductiva o ICP por sus siglas en inglés, plasma de argón de corriente directa, plasma de argón inducido por microondas, plasma de descarga luminescente, arco eléctrico, chispa eléctrica. ¿Qué es lo que diferencian los distintos atomizadores fuera de su funcionamiento? También la temperatura, el rango de temperaturas que podemos nosotros llegar. De acuerdo a ese rango de temperatura, la capacidad de atomizar que tienen este tipo de atomizador. Lo que voy a hacer de ahora en adelante es tratar un poquito de hablar de la llama, de evaporación electrotérmica, de los distintos plasmas de argón, en fin, repasar todos los atomizadores un poquito para ver en qué se caracterizan los pros y contras de cada uno. Podemos ver, como les dije, los distintos rangos de temperatura. Si bien llama, nosotros podemos llegar hasta una temperatura de más o menos 3.000 grados, digamos, miren cuando nosotros bajamos con chispa eléctrica o arco eléctrico, son, en chispas sobre todo, son muchísimo más elevadas. También en plasma son más elevadas las temperaturas, ya vamos a ver la ventaja que eso tiene. Pero antes de atomizar la muestra, nosotros tenemos que introducirla de alguna manera al atomizador y para eso tenemos que ver los distintos tipos de atomizador, de la forma que introducimos la muestra. La introducción o la forma que introducimos la muestra va a limitar la precisión, la exactitud y los límites de detección de las mediciones espectroscópicas atómicas que estemos realizando. Por lo tanto, el objetivo va a ser transferir una porción de muestra que sea representativa y reproducible a dichos atomizadores. La mayor parte de los estudios espectroscópicos atómicos se llevan a cabo en soluciones, aunque hoy en día los otros métodos para en estado sólido también ya están más desarrollados, pero aún en los laboratorios las mayores determinaciones son con muestras que son soluciones, o sea, muestras líquidas. Los distintos métodos de introducción de las muestras pueden ser nebulizaciones neumáticas, nebulizaciones ultrasonicas, vaporización electrotérmica, generación de hidruros, inserción directa de la muestra, ablación por láser, ablación por chispa, arco o chispa, o chisporroteos. De acuerdo al método, también son las distintas muestras que podemos utilizar. Para nebulizaciones neumáticas usamos suspensiones o soluciones, para la ultrasonica también usamos soluciones, generación de hidruros es para ciertos elementos y ya vamos a ver qué elementos, la vaporización electrotérmica podemos usar muestras que sean sólidas, líquidas o en solución. La inserción directa la podemos usar para sólidos y polvos y así sucesivamente cada método responde a, puede responder a uno o más tipos de muestras que tengamos. Cuando nosotros hablamos de atomizar la muestra, existen dos tipos de atomizadores, los que son continuos y los que son discretos. Los continuos, la muestra se introduce al atomizador y va a una velocidad constante, por lo cual la señal es constante en el tiempo. Todo el tiempo que estemos introduciendo muestra, ¿sí? La señal va a ser constante en el tiempo. Pero también podemos tener los atomizadores que son discretos. En ese caso lo que tenemos es una cantidad medida de la muestra, se la introduce dentro del atomizador, por lo tanto la señal espectral va a alcanzar un valor máximo y luego va a ir disminuyendo a cero cuando el vapor atómico abandone la región de muestra que esté calentada o atomizada. O sea, tenemos una cantidad discreta de muestra. En continua, supuestamente, tenemos una cantidad infinita de muestra que todo el tiempo vamos introduciendo. En los discretos es una cantidad limitada de muestra. Cuando hablamos de atomizadores continuos, los utilizamos en absorción atómica, en emisión atómica y cuando utilizamos también plasma acoplado inductivamente. en cada uno de ellos, nosotros lo que hacemos es introducir una solución que se dispersa en diminutas gotas mediante un chorro de aire comprimido. Lo que hacemos es nebulizar. ¿Sí? Conocen los nebulizadores que existen para los distintos fármacos. De la misma manera, se trata de nebulizar una muestra para que sea introducida luego en los distintos atomizadores. Tenemos una muestra en solución. Lo que nosotros tratamos de hacer es nebulizarla, sea formar pequeñas gotitas, un spray de esas gotas. Por medio de calor esas gotitas se van a evaporar el solvente, se van a desolvotar. Vamos a crear un aerosol, o sea, en este caso van a ser solo partículas de nuestros compuestos que en estado sólido, que por medio de calor lo vamos a poder atomizar y de acuerdo a los distintos efectos que tengamos se van a poder formar iones o moléculas también. Pero en general estos son los pasos a seguir nebulizamos ocurre la desolvatación y luego la dispersión y atomización de la moda. Lo que pasa que vamos a volver en el spray acá tenés todavía solvente en el aerosol lo tenés insolvente esa es la diferencia. En aerosol vos tenés no tenés líquido. Los desolantes hoy en día que vienen en aerosol las partículas que antes venían tanto en barra están son por medio de gas están suspendidas en cierto gas y de esa forma te lo puedes aplicar. Ese es el aerosol son partículas sólidas que están suspendidas. En el spray nosotros tenemos mezcla de sólidos y líquidos. ¿Se entiende? Y acá tenemos los distintos tipos de nebulizadores. Nebulizadores acuérdense son los dispositivos por el cual entra una solución de la muestra y nosotros y nosotros lograr formar el spray de nuestra muestra. Tenemos los atomizadores de tubo concéntrico como estos. Nosotros vemos que acá fluye la muestra. Tenemos un flujo de alta presión de un gas que es inerte y acá en el pico se van a encontrar en la salida el flujo de gas con la solución de muestra y ese impacto de un gas de alta presión lo que va a hacer es formar así el spray de nuestra muestra. Otra forma es el de flujo cruzado. En este caso vemos que van acá paralelos los dos flujos en este caso el flujo cruzado viene por un lado el gas en alta presión por el otro lado la solución de muestra al encontrarse otra vez conseguimos el efecto de formar el spray. Otra es la de un disco sinterizado un disco sinterizado es un disco que contiene pequeños poros un disco de cerámica que contiene poros muy muy pequeñitos entonces lo que nosotros hacemos es fluir ese gas por esos poros que son muy pequeñitos la solución por otro lado cae sobre esa superficie de dichos poros y el gas que va saliendo de los poros al encontrarse con la muestra va a ir formando el spray. otro es el nebulizador llamado de Pabington por el nombre del hombre que lo inventó en este caso la muestra va lentamente bajando por un un tubo que tiene esta forma esférica y de esa forma va formando una capa muy muy finita una película de solución y el flujo de gas va a salir por un orificio que al encontrar con esa película como es muy muy delgadita lo que va a hacer instantáneamente nebulizar la muerte o sea formar pequeñas gotitas de muerte ¿sí? estos son los cuatro tipos más conocidos de nebulizadoras concéntrico de flujo cruzado de disco sinterizado y el de babington otro tipo de nebulizadores son los ultrasonicos en este caso la muestra se bombea sobre una superficie de un cristal un cristal que es piezoeléctrico ¿saben lo que es un cristal piezoeléctrico? no ok por las dudas son cristales ¿sí? que se deforman bajo la acción de fuerzas internas o sometido a un campo eléctrico digamos que tenemos un pequeño cristal donde lo sometemos a un campo de electricidad y ese cristal empieza a vibrar a alta frecuencia entonces si ponemos una muestra sobre ese cristal es como que empieza a sacudir la muestra en una frecuencia muy elevada ¿sí? miren la frecuencia son frecuencias de kilo a megahertz que pueden varar puede vibrar ese cristal de esa forma al vibrar el cristal agita la muestra que está sobre su superficie y la nebuliza ¿se entiende? de esta forma podemos utilizar formar aerosoles que sean muy densos y homogéneos y homogéneos por medio del nebulizador ultrasonico los otros tipos de nebulizadores no son tan densos porque estaban diluidos por el gas que hacía el efecto de nebulización acá es el movimiento del cristal o sea que no hay otro elemento fuera de la muestra y por lo tanto va a ser más denso y homogéneo las gotitas de spray que nosotros obtengamos pero entre las desventajas de los nebulizadores ultrasonicos tenemos que si tenemos soluciones que son viscosas o con suspensiones vamos a tener una baja eficiencia o sea una pequeña cantidad de muestra que se va a ir nebulizando y por lo tanto no va a ser va a ser limitado el uso para dichas soluciones otro tipo de atomizadores son los discretos o sea nosotros tenemos un volumen medido que se introduce dentro de un dispositivo y en este caso vamos a tener la nebulización y desolvatación casi puntas que se van a efectuar aumentando la temperatura hasta que el solvente se evapore rápidamente nosotros atomizamos vamos a alcanzar la atomización de la muestra elevando la temperatura como dije anteriormente drásticamente y en esta etapa la señal va a tener un pico más definido o sea que cuando toda la la muestra esté desolvatada va a poder ser atomizada de esa forma va a absorber o emitir energía todos los átomos digamos casi a la vez y vamos a tener un pico en esa señal y luego lentamente va a ir decayendo ya que no tenemos más muestra la muestra es discreta cuando nosotros usamos atomizadores electrotérmicos son atomizadores discretos porque ponemos una cantidad determinada de muestra para atomizar cuando hablamos de vaporizadores electrotérmicos estamos hablando de un evaporador que está colocado en una cámara por la que fluye un gas inerte por ejemplo argón o nitrógeno generalmente preferiblemente mejor usar argón pero como es muy caro se suele también usar nitrógeno que no llega a ser un gas tan inerte pero que en la mayoría de los casos sí puede cumplir la función de transportar la muestra hacia el atomizador una vez que la muestra esté desolvatada lo que se hace es colocar la muestra sobre un conductor conductor de calor que puede ser un tubo de carbono o un filamento de estalio que es un metal inerte que conduce muy bien el calor y por medio de una corriente eléctrica nosotros podemos calentar el filamento o el tubo este de carbono de esa forma evaporar la muestra y la muestra es arrastrada por medio de un gas inerte hacia el atomizador en este caso como dijimos la muestra producida es discreta o sea que va a alcanzar un máximo y luego va a ir disminuyendo a medida que la muestra es arrastrada o barrida de la región de observación la altura la intensidad y la área de los picos va a ser proporcionalmente a la concentración de la de la muestra que nosotros tengamos en este caso lo podemos usar para tanto determinaciones cuantitativas como cualitativas otra técnica de atomizar es la técnica de generación de hidruros por este método lo que hacemos es tratar de introducir en forma gasosa muestras que contengan arsénico antimonio estaño pismuto o plomo dentro de un atomizador como algunos de estos elementos son tóxicos lo que tenemos lo que hay que tratar de hacer es formar en su estado cuando estén en su estado gasosos compuestos que puedan ser eliminados de un modo seguro y eficiente lo que se hace es generar hidruros añadiendo una muestra que esté asificada o sea que le pongamos también ácido a la muestra que contengan dicho elemento una vez que está asificada lo que hacemos es agregarle boro hidruros de sodio boro hidruros de sodio masas y masificamos la muestra y esta es la muestra digamos de arsénico pero puede ser también de los otros elementos de esta forma lo que formamos es en estado gaseoso el hidruro de dichos átomos en este caso el hidruro arsénico pero puede ser balanceando la fórmula pero del mismo modo podemos obtener todos los otros hidruros de todos los otros elementos y estos hidruros son fáciles de atomizarlos y no son tan tóxicos como los átomos de manipular los átomos en forma gaseosa dichos átomos o sea que primero lo tenemos en hidruros para luego atomizarlos y de esa forma los manipulamos en una forma un poquito más segura una vez formado el hidruro lo que se hace es barrerlo por medio de un gas inerte hacia la cámara de atomización mediante argón como dije anteriormente la cámara de atomización en este caso está compuesta por un tubo de silicio de sílice que es inerte está calentado o también puede ser una llama donde tiene lugar de esta forma la atomización del hidruro que quiere decir atomización que nosotros lo que hacemos es este compuesto pasarlo a su forma de elementar atomizarlo en arsénico y en hidrógeno la ventaja usando este método de hidruros perdón sé que me salió hasta acá hablamos de muestras todas muestras que son en estado líquido perdón ahora vamos a hablar un poquito de muestras sólidas la introducción de muestras sólidas puede tener sus ventajas evitamos el paso de descomponer y disolver la muestra por ejemplo y la gran ventaja es la inserción directa en la muestra como se encuentra lo que hacemos es colocar físicamente en la muestra dentro dentro del atomizador en forma de polvo o en forma de electrodo ya veremos más adelante cómo se logra eso pero entre las desventajas de usar muestras que son sólidas es la dificultad en calibrar o hacer curvas de calibración para tratar de calcular y cuantificar las muestras y también la precisión y la exactitud de los métodos trabajando con muestras sólidas es un poco menor que la de trabajar en forma de muestras con formas líquidas para forma sólida también como usamos los vaporizadores electrotérmicos para soluciones podemos usar también vaporizadores electrotérmicos para forma en muestras que estén en forma sólida otra forma de introducir muestras sólidas es por medio de ablación por arco o chispa lo que se hace en este caso se usan descargas eléctricas para introducir la muestra la muestra está en una forma de electrodo o sea que la descarga eléctrica va a interactuar con la superficie de la muestra y de esa forma la descarga muy grande de energía va a crear una nube de partículas esas partículas van a ser transportadas por medio de un gas inerte hacia el atomizador este proceso este proceso de desgastar digamos de formar esa nube de la superficie de un electrodo por medio de una descarga eléctrica se llama ablación o sea como que estamos desgastando la superficie de la muestra formando una nube de partículas en este caso la limitación es que la muestra debe ser conductora y si la muestra no para que pueda interactuar con la electricidad y atomizarse y formar esa nube en el caso de no ser conductora habría que mezclar la muestra con un material que sea conductor para poder lograr este efecto cuando usamos ablación por arco o chispa podemos usar métodos que sean continuos o sea que todo el tiempo estemos suministrando muestra o en forma discreta con una cantidad de muestra limitada por medio de arco y chispa también podemos llegar a ionizar la muestra o sea que podemos llegar también a analizar nuestra muestra en términos de espectroscopía de masa no solo en términos de espectroscopía de absorción o emisión atómica otra forma de introducir muestras sólidas es por medio de la ablación de rayos láser tenemos distintos rayos láser saben las características de un rayo láser rayo láser es una luz coherente o sea que todo funcionan en una misma fase son ondas que van todas en una misma fase y en una misma longitud de onda esa es la característica que tiene el láser la palabra láser viene de estas siglas light amplification stimulated emission of radiation no hace falta que lo deseen lo sepan pero para que tengan una idea o sea que por medio de un rayo de luz que es muy coherente y monocromático que generalmente se produce de este material de un exímero o de naudinium jag es el acrónico para un compuesto que son cristales de aluminium y trium que están dopados que tienen pequeñas cantidades de naudinium o un exímero que es un dímero de corta vida ese dímero son dos moléculas donde están formadas por dos especies donde al menos una de ellas por ejemplo esto es un dímero son la misma especie pero una de las especies que conforman este este dímero tiene que estar en su forma excitada un poquito complejo pero para que sepan de donde vienen los términos láser jag o exímero que tengan una idea me pareció correcto que se los explique lo que tienen que saber es que existe la aplación por medios de rayos láser y la característica del láser es que es una luz coherente y monocromática claro que van todas en una misma trayectoria eso es lo que hace que vieron que vieron los punteros láser o los rayos láser cuando iluminan se vean como un rayo y no se ve como algo difuso o se ve un punto muy determinado van cabalgando todo una sobre otra en la misma junta digamos las ondas exactamente la ventaja de usar rayos láser es que estamos aplicándola sobre sólidos que pueden ser conductores y no conductores y lo que permite además de analizar en masa o sea un contenido de una muestra también lo que podemos hacer por medio de un rayo láser es analizar áreas pequeñas en la superficie de sólido supongamos que tengamos un lingote en una fundición de hierro o de lo que sea y que hay pequeñas manchas que no sabemos lo que es se puede apuntar a esas manchitas para tratar de excitar esos átomos y de esa forma tratar de obtener el espectro de absorción o de emisión de dichos átomos por medio de un rayo láser y esa es la gran ventaja que tiene otra técnica de muestras sólidas es la técnica para atomizar es la de descarga luminescente en este caso tenemos una en forma simultánea se efectúa la introducción y la atomización de la muestra lo que se trata de hacer acá tienen no hace falta que lo sepan de memoria pero sí que traten de entender cómo funciona lo que tenemos es una descarga luminescente en una fórmula tenemos un gas inerte y tenemos una descarga eléctrica muy elevada entre 250 y 1000 voltios ¿sí? sobre un electrodo y lo que hace ese voltaje es crear iones de argón esos iones de argón van a ser como tienen carga positiva se van a acelerar se van a dirigir hacia el cátodo y en dicho cátodo nosotros lo que tenemos los iones de argón van a ir hacia el cátodo acá está el cátodo cátodo porque los cationes van ahí si los cationes van ahí es que tiene el cíngulo opuesto o sea que los iones de argón van a ir a ese cátodo que tiene un signo menos que contiene la muestra van a colisionar contra dicho átomo de esa forma van a ir sacando de la superficie del cátodo es como que los átomos de argón van a ir pegando contra el cátodo y lo van a ir haciendo una nube de muestra de los átomos que nosotros queremos determinar esa nube luego va a haber un flujo de gas de gas inerte que los arrastre hacia los atomizadores la aplicación más importante de las técnicas de descarga luminescente es para el análisis de metales y otras muestras conductoras porque nosotros tenemos que formar acá un cátodo entonces tiene que conducir dicho cátodo tiene que conducir electricidad y por lo tanto tienen que ser metales o muestras que sean conductoras o óxido de metales o compuestos que sean conductores bueno diez minutos descansamos y seguimos para luego ya concluir con la clase ¿sí? Bueno, profesor de los distintos atomizadores o sea los dispositivos nosotros primero tuvimos que nebulizar la muestra así llevarla a un estado gaseoso de alguna forma que podemos luego separarla en los distintos átomos que los componen y para eso tenemos los distintos atomizadores los más conocidos se encuentra el atomizador de llama donde nosotros tenemos una solución de la muestra que se nebuliza como dije anteriormente se nebuliza mediante un flujo gaseoso se transporta una llama y en dicha llama se produce la atomización previo conjunto como relaté anteriormente y traté de describirles de distintos procesos intercontinental e interconectados ¿sí? nosotros tenemos nebulización tenemos la muestra la nebulizamos se dispersa desolvatamos o sea sacamos el solvente se forma un aerosol que es una mezcla de sólido y gas de esa forma la muestra es arrastrada volatilizada en forma de moléculas gaseosas hacia un atomizador donde podemos formar iones o átomos o moléculas excitadas si no llegamos a atomizarla completamente por lo tanto la atomización es el paso más decisivo y va a ser el paso que nos limite la precisión del método debido a que como observamos anteriormente hay un número de procesos que son bastante complejos que ocurren todo tiempo todos al mismo tiempo durante dicho proceso de atomización por lo tanto es muy importante también entender las características de la llama que la llama va a ser como nuestro dispositivo que va a atomizar la muestra y las distintas variables que pueden afectar a una llama una llama está compuesta generalmente por un combustible y un oxidante y de acuerdo a la muestra que tengo ¿sí? ¿alguien preguntó algo? ¿me escuchan bien? sí, profe se le escucha ok vamos seguimos la llama está compuesta por un combustible un combustible ¿sí? y un oxidante de acuerdo a la composición a la naturaleza el combustible y del oxidante y de la del conjunto de los dos va a ser las distintas temperaturas que vamos a conseguir y las distintas velocidades de combustión de la llama ya vamos a ver para qué es importante la velocidad de combustión también es importante la temperatura ustedes pueden ver acá gas natural y aire nos da una temperatura de 1700 a 1900 grados gas natural y oxígeno nos da este vendría a ser el mechero Bunsen que usan en laboratorio gas natural y oxígeno nos da un máximo de temperatura de 1800 grados 2800 perdón hidrógeno y aire hidrógeno es más difícil y complicado peligroso de manipular pero si no hay otra también se puede hacerlo y vamos a teniendo así distintos rangos de temperatura acá pueden ver los que ven películas de rápido y furioso porque usan siempre el óxido nitroso a veces que a la mezcla de combustible eso eleve a las temperaturas de combustión los rendimientos de los motores pero bueno también se puede usar acetileno como combustible y oxidante oxígeno oxidante óxido nitroso para obtener distintas temperaturas y distintas velocidades de combustión cuando hablamos de velocidad de combustión tenemos que entender que es un parámetro que es muy importante ya que las llamas son estables en ciertos intervalos de presión del gas o sea del gas que compone la dicha llama o sea que tienen que tener una determinada presión una determinada velocidad de esos gases para que la llama pueda ser estable si el gas no excede la velocidad o sea está debajo de la velocidad de combustión la llama se puede propagar de regreso a su quemador y se produce un retroceso muchas veces si no abrieron totalmente el mechero Bunsen en el laboratorio usted ve como que el mechero chupa la llama entra y se apaga ese es el retroceso de la llama y eso es porque el gas o el combustible que estamos usando para hacer la llama no excede no está en el rango de la velocidad de combustión por otra parte si nosotros nos excedemos a la velocidad de combustión o sea usamos una presión muy alta de los gases lo que vamos a hacer un efecto es que veamos como que la llama se desprende del quemador y se apaga es como que entra en suspensión arriba del mechero y de repente se apaga o se puede chupar hay un retroceso si es menor la velocidad de combustión o se puede desprender nosotros tenemos que estar siempre en el rango para evitar estos dos fenómenos y de esa manera obtener una llama que sea estable otra de las características de la llama es que la llama no tiene la misma temperatura en toda su geometría tiene distintas zonas hay una zona que es la zona de combustión primaria luego hay una interzona que es como en el medio de la llama y en la parte más exterior la zona de combustión secundaria en la zona de combustión primaria es bastante recomocible porque tiene una luminescencia muy marcada de color azul y es que es resultado de la emisión de carbono 2 o radicales CH que se forman por la temperatura la interzona que es esta zona es estrecha para cuando usamos hidrocarburos pero es un poquito más amplia cuando usamos como oxidantes oxígeno o óxido nitroso y en dicha región predominan los átomos libres por lo tanto la interzona es la zona más usada para obtener la atomización de la muestra luego tenemos la zona de combustión secundaria donde la muestra se convierte en todo tipo de óxidos moleculares estables donde la muestra es dispersada hacia los alrededores y ya no en forma de átomos sino de óxidos moleculares la llama tenemos que observar que no tiene como dije anteriormente después de la zona donde nos encontremos distintos perfiles de temperatura y la temperatura máxima se localiza generalmente en la interzona o sea a unos 2.5 centímetros de la región de combustión primaria digamos que más o menos en esta zona que está la distancia de donde está el quemador de la punta del quemador más o menos a esta distancia unos 3 centímetros por lo tanto es muy importante enfocar la rendija de entrada de la muestra en dicha zona en la zona donde vamos a tener un máximo de temperatura para todo tipo de calibración y las mediciones de la muestra de esta forma vamos a tener un mayor rendimiento en la atomización y acá este es un ejemplo como de acuerdo a donde a la altura que está ubicado el quemador para distintos elementos nosotros podemos tener distintas intensidades de las muestras si ustedes ven que de acuerdo a donde está ubicado digamos para cromo nosotros vamos a tener que tratar de ubicar la zona donde ingrese la muestra mucho más cerca del quemador para tener una respuesta máxima en la absorbancia y eso es por las distintas temperaturas también donde se atomiza la muestra para plata nosotros vemos que cuanto más lejos tenemos que alejarnos lo máximo para poder de esa forma lograr una temperatura adecuada que tengamos un máximo de atomización de iones de plata y para magnesio como vemos acá es más o menos apropiado ese 2.5 dentro de los atomizadores de llama el quemador de flujo laminar es el más usado acá tienen un esquema no hace falta que sepan de memoria todos los componentes pero lo que nosotros tenemos tenemos un aerosol sí acá ya viene nebulizada la muestra que va a entrar al quemador de flujo laminar nosotros tenemos que el aerosol que va se va a formar que ya está formado entra por el flujo de oxidante de esa forma se va a mezclar con el combustible ahora como tenemos un aerosol digamos que son muchas gotas gotas de la muestra o distintas no son gotas perdón acá está mal el término en aerosol son las distintas partículas diseminadas en el gas esas distintas partículas tienen distintos tamaños y nosotros tenemos acá un deflector de flujo para permitir que cierto tamaño de partícula sea la que pasen hacia el quemador y de esa forma obtener una atomización mucho más homogénea el resto el que pega el que colisiona acá contra los deflectores luego son llevadas arrastradas a un desecho por medio del gas inelto nosotros al final lo que vamos a tener vamos a tener el aerosol de la muestra más el oxidante más el combustible o sea la componente que forman la llama van a arder acá en un quemador que es ranurada que va a presionar va a proporcionar una llama que tiene más o menos de 5 a 10 centímetros de altura o sea de este quemador se va a llamar una llama más o menos de 5 a unos 10 centímetros dicho quemador llamado el flujo laminar porque crea como un flujo acá una lámina una llama en una forma de lámina tiene una larga longitud y eso es para lograr un máximo de absorción nosotros sabemos que la absorción es directamente proporcional al recorrido óptico ¿no es cierto? en la ley de Berlanbert la absorción es directamente proporcional a la longitud de la celda donde está la muestra en el caso la longitud del quemador y por lo tanto necesitamos un quemador bastante largo para obtener una absorción apropiada de esa forma incrementamos la sensibilidad y la reproducibilidad ¿sí? de los resultados tenemos acá respiradores también ustedes pueden ver que hay unos respiradores que son válvulas que gestionan la velocidad de combustión de la llama y lo que nos va a hacer evitar el retroceso de la llama si el flujo es muy bajo o también una explosión de la mezcla si el flujo es demasiado elevado por medio de los reguladores nosotros lo que hacemos es tratar de que el combustible y el oxidante se combinen en cantidades que sean estequiométricas y cuando trabajamos con muestras que pueden contener metales que pueden formar óxidos con los con el oxidante de la llama lo que tenemos que hacer es que la llama contenga en exceso de combustible ¿sí? porque parte del óxido para formar la llama y parte del óxido va a ser para la muestra y de esa forma podemos controlar los flujos por medio de reguladores de presión tanto el flujo del oxidante como el del combustible en cuanto a las características de los atomizadores de llama nosotros podemos decir que es un método es el más reproducible de introducción de muestra líquida para las mediciones de absorción y fluorescencia atómica baja eficiencia del muestreo gran porción de la muestra como tiene esos defectores que dejan pasar solo un tamaño determinado de aerosoles el resto de la muestra fluye hacia el drenaje entonces tiene una baja eficiencia del muestreo y el tiempo de residencia de los átomos en la trayectoria óptica o sea sobre el quemador de los átomos es muy breve 10 a la menos 4 segundos o sea que en esos 10 a la menos 4 segundos son tiempos muy muy breves y vamos a necesitar una óptica muy sofisticada para detectar la absorción y la emisión de los átomos que se encuentran atomizados dentro de dicha llama otro tipo de atomizadores son los atomizadores electrotérmicos en este caso son los más sensibles porque por lo general toda la muestra se atomiza toda la muestra que ponemos dentro de un atomizador en este caso se atomiza no como en la llama que parte iba por el drenaje el tiempo de residencia de la muestra en atomizadores electrotérmicos es mucho más elevado miren son es un segundo más en comparación a día a la menos 4 que teníamos en llama cuando hablamos de electrotérmico atomizador háganse figúrense que es como un horno un horno que calienta la muestra ahora vamos a ver la característica que tiene pero esa a diferencia de un quemador en este caso tenemos la atomización electrotérmica se usa tanto en absorción como en emisión atómica o fluorescencia atómica y también en el método cuando usemos luego de plasma acoplado de inducción que veremos en qué constitución acá pueden ver un esquema de lo que es un quemador perdón un atomizador electrotérmico son hornos constituidos de grafito dentro del horno hay una plataforma una bandeja llamada bandeja de Lebov como lo dice acá el nombre ahora de acuerdo a cómo esté configurado este horno nosotros podemos tener distintos perfiles de temperatura tenemos la configuración configuración esta que es la llamada la configuración longitudinal nosotros vemos que el perfil de temperatura dentro del horno no es constante tiene unos puntos donde unos máximos y unos mínimos y esta variación de temperatura va a hacer que la atomización no sea completa ni homogénea de la monja en la configuración transversal acá que podemos podemos calentar la muestra podemos calentar la muestra y arrastrarla en forma transversal de donde es calentada el perfil de temperatura nosotros podemos ver acá el perfil de temperatura es constante y esa es una ventaja que tiene esta configuración transversal del atomizador electrotérmico o sea existe la longitudinal donde la muestra es arrastrada en sentido de cómo fluye cómo va fluye la muestra antes de atomizarse luego también es arrastrada una vez atomizada en el mismo sentido y una vez atomizada la muestra fluye transversalmente a la como va a como es introducida dentro del horno y la ventaja de esta de este método es que de esta forma la muestra siempre está a una temperatura constante lo que hacemos en la vaporización electrotérmica tenemos unos cuantos mililitros que puede ser introducido por este orificio se va creando un perfil de temperatura donde la muestra primero se evapora y luego se convierte en ceniza hacia una temperatura más alta cuando se calienta el horno se empiezan a atomizar esto ocurre son hornos que calientan en términos en periodos muy muy rápidos de milisegundos a segundos llegamos a esta temperatura y por supuesto que nosotros vamos a medir la absorción o emisión de la muestra sobre la sobre la superficie que está calentada donde tenemos el máximo de atomización de la muestra la atomización siempre ocurre en un tubo de grafito un tubo que sea inerte este tubo tiene unas dimensiones para que tengan unos 5 centímetros tengan más o menos idea son unos 5 centímetros por un centímetro de ancho medio tubo de ensayo más o menos un poquito más chiquito pero todo hecho de grafito todo negro y por supuesto se suministran las corrientes de gas inerte en el caso de esas transversales tenemos que tener dos corrientes de gas inerte también cuando es lo inudinal tenemos dos corrientes de gas inerte que van en el mismo sentido en este caso una va transversal a la otra y porque se usan dos una que va por afuera de dicha plataforma de levó o de dicho tubo de grafito si es para evitar que el aire incinere el tubo o sea que el aire que haya alrededor del tubo con el oxígeno no reaccione con el carbono que hay sobre la superficie de grafito y no lo incinere no se vayan formando cenizas acá entonces precisamos en forma exterior también es como que va limpiando no dejando que se forme y por el lado de adentro va la otra corriente que va arrastrando nuestra muestra la plataforma esta plataforma se usa generalmente en horno de levó para no poner directamente en contacto con las paredes del horno si la muestra es como una bandejita ahora hay que tener en cuenta que nosotros una vez que calentamos el horno la atomización no va a ser instantánea se va a retrasar un poquito porque la muestra no está en contacto con las paredes del horno está sobre esta plataforma tenemos que llevar a un término donde la temperatura sea constante y no cambie para poder tener mejor reproducibilidad en la determinación de la muestra parte de la muestra no toda la muestra que nosotros vamos a atomizar vamos a poder determinar porque parte de la muestra puede difundirse hacia la superficie del horno lo que se hace generalmente es tratar de en estos hornos de grafito recubrirlos con una capa delgada de carbón pirolítico para que la muestra no se pueda adherir o absorber a las paredes del horno o sea las paredes internas del horno están hechas de un carbón pirolítico que es un tipo de carbón que no deja que se adhieran a eso en cuanto a los desempeños las características de dichos atomizadores vemos que son muy sensibles para pequeños volúmenes y tamaños de muestra se pueden emplear volúmenes muy pequeños de medio microlitro a 10 microlitros los límites de detección son muy bajos o sea son muy muy buenos para este tipo de atomizadores de nanogramos a picogramos podemos llegar la precisión si bien no es tan buena como en llama la precisión del método o sea como nosotros podemos una determinada concentración obtener el mismo resultado el error que tenemos es del 1% con llama en este caso es de 5 al 10% pero si estamos hablando en rangos de picogramos o nanogramos esta precisión es bastante buena la desventaja principal que tiene el método de atomizador electrotérmico es la lentitud debido a que nosotros tenemos que calentar el horno y luego enfriarlo hasta que pongamos una nueva muestra se lo usa generalmente cuando los límites de detección de llama o plasma que ya veremos no son adecuados se usa este método se puede analizar sólidos directamente introduciendo muestras sólidas en las bandejitas esas de Levov las plataformas de Levov dentro del horno de grafito o preparando una suspensión y pulverizarla por medio de una agitación ultrason otras técnicas de atomizadores como vimos anteriormente son los de carga luminescente de hidrógeno de atomización de vapor frío que se lo usa generalmente sólo para la determinación de mercurio y me parece que hasta acá vamos a llegar hoy porque después ya vamos a entrar en la instrumentación de los distintos de absorción de emisión y de fluorescencia ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿no? No, profe por el momento no ¿demasiado? ¿muy rápido? ¿muy despacio? ¿muy lento? ¿o cómo? Vamos a absorber primero Bueno tengo bastante para leer por eso yo una vez que terminemos el tema le voy a poner toda la presentación ¿sí? así que porque el tema si ustedes también pueden leerlo en Scud o en otros libros es bastante amplio pero quiero que se enfoquen especialmente en los temas que di acá en las distintas presentaciones entonces eso los voy a guiar un poquito más para estudiar Ok gracias igualmente si van leyendo y tienen preguntas si quieren preguntar ahora o cuando se ve sea cómodo tienen mi correo tienen el aula mi teléfono incluso pueden preguntar muchas gracias muchas gracias profe dale gracias un fin de y nos vemos el miércoles igualmente adiós chao chao profe chao d chas 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 Gracias.